Miércoles esté teniendo Allí en Casita, ombligo de semana. Mi nombre es Mónica Mendoza y yo le traigo toda la información, como todos los días, del pronóstico del tiempo. Temperatura actual 31 grados centígrados al momento, con una sensación térmica de 39 grados. Esto debido a la humedad que está en 65%. El punto de rocío lo encontramos a los 23 grados centígrados. La presión el día de hoy se va a mantener alta entre los 1.016 hasta los 1.017, 1.018 milibares. Viento de componente este sureste 13 kilómetros por hora y la visibilidad 30 kilómetros. Ahora vamos a continuar con la información aquí en nuestro estado de Tamaulipas y en sus diversas ciudades, porque va a continuar el calor a pesar de que estamos en temporada de lluvias desde el 15 de mayo hasta se pronostica, hasta diciembre, pero bueno, ya sabemos que julio es temporada segura de lluvias aquí en nuestro estado de Tamaulipas. Reynosa 31 grados centígrados al igual que Matamoros. Soto La Marina 37 grados al momento. Nuestra capital, Ciudad Victoria 36 grados centígrados. Ciudad Mante y Nuevo Laredo estarán en 39 grados todo el día de hoy. Continuamos con el pronóstico a cinco días aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas para que vaya planificando ya su fin de semana. Y bueno, como vemos, las lluvias ya calmaron un poquito, pero esto no descarta que hay probabilidad de precipitaciones para la semana. El día de hoy tendremos un cielo totalmente nublado, máxima de 31 grados, mínima de 25 grados centígrados. Para el día jueves, el día de mañana tendremos un cielo parcialmente nublado, 31 como máxima, 23 como mínima. Como vemos, las temperaturas mínimas van a estar refrescando entre la mañana y la tarde noche de estos días. El día viernes esperamos probabilidad de precipitación, 50% de probabilidad. Máxima de 30, mínima de 24 grados centígrados. Para el día sábado y domingo ya descartamos la probabilidad de precipitaciones. El día sábado máxima de 31, mínima de 23 grados centígrados. Para el día domingo la máxima sigue igual, pero la mínima estará en 24 grados centígrados. Le recuerdo que esto solamente es un pronóstico. Esto puede ir cambiando dependiendo de lo que nos digan el Sistema Meteorológico Nacional. Continuamos para finalizar con el orto y el ocaso. ¿En qué momento vamos a despedir al sol? El día de hoy a las 19 horas con 16 minutos y 29 grados al momento. Le damos la bienvenida el día de mañana a las 6 de la mañana en punto con 26 grados centígrados. Y lo despedimos a las 19 horas con 14 minutos y 28 grados al momento. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo. Mi nombre es Mónica Mendoza, pero ya sabe que yo no me voy sin antes agradecer a mis patrocinadores. Muchas gracias a Amy by Shane por este bonito vestido. Como ven, aquí se ve un poquito gris, pero es color verdecito claro. Si usted quiere conseguirlo, vaya a Plaza Punta Oaxaca en el Local 12, en el segundo piso de esta plaza. Tienen este y muchísimos modelos más. Mañana voy a sacar otro modelo que es completamente nuevo. Es de la nueva colección de Shane. Ahí lo pueden encontrar. También si usted quiere protagonizar, no dude en hacerlo con Memoji Make Up and Hair. Ya sea bautizos, bodas, quinceañeras, cualquier evento social, protagonice con Memoji Make Up and Hair. Ahora sí, yo ya me voy y nos vemos el día de mañana. Si usted está comiendo, muy buen provecho. Yo también. Les mando un besote. Y continúan con más información en Zona 10, las noticias del puerto. ¡Gracias!